Ese partido, Capi. Y así, muchachos, calmados. Vamos a mover el balón con presionito, listo. Y a ganar. Están en primera división, Mario. Lo buscaron toda la pasada campaña. Muchas veces lo dijimos también, con un nivel de fútbol que no era digno de la segunda categoría. Ahora lo tendrán que demostrar bajo las luces más importantes del fútbol profesional. No creo que le sea complicado a un equipo que ha sabido mantener el tipo durante toda la temporada. Ha sido el equipo más parejito y yo creo que se lo merece. Ahora, claro, las equivocaciones se pueden pagar muy caro en la primera división. Ahí. Cruz. La tiene Carrasó. Ahora Kino. Dicen que comer y jugar fútbol es malo, ¿no? Ya tiene compañero Silca. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. Que no se le olvide la pelota más. Pérez. Hay calidad de mágico detrás de ese paso. Pégale. Cruz. No, pues estuvo buena. Ha recuperado ya la pelota por su equipo. John. Zilla. Willis. Reyes. ¿Va en lugar? ¿Habilitado? No, bien, bien, bien la línea de enfoque ¡Uy! ¡Uy! Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Se demoró con el cuadrado Es que la mague es hacia atrás ¡Uy! ¡Ven a J! ¡Qué sacrificio! ¡Yes! ¡Uta mi sensei! ¡Ya! ¡Gol! ¡Golazo! ¡No! ¡Y espero que sea el principio del mejor final! Y ahí lo vemos Marito En el esfuerzo del arquero Pero no alcanzó Fíjate que la fuerza del arquero Le venció la mano Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos González John Papadopoulos Reyes Vueles Reputa ¿Dónde estoy? Atento que desde ahí le puede pegar No me quedé viendo la marca personal de Mati Mati acomódate por tu lado El árbitro que no se da cuenta La barrera se está moviendo No guarda la distancia No inventemos No inventemos No inventemos Lleguen temprano para entrenar eso A continuación el lateral Les está costando un mundo Sacar la pelota con esa presión Que me ayuda Cruz Guilax Huilán ahora te Ahí se va la espalda de la defensa ¡Ah! Huilán tiene el moradito Pero quedan advertidos Le están regalando mucho espacio John Ziller No lo dejen caminar Acuérdelo A lo que nos pasó ayer Eso Vale, no importa Ahí no es fuera de lugar, pilas Interceptando el pase ¡Excelente! ¡Gol! 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 ¿Qué me contan Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Y por ahora La pizarra Dos a cero A ver si se ponen de acuerdo Y le dice ¿Quiénes son sus compañeros? Por favor Arquero Llega cortando bien Y recupera Poca imaginación Decide tocar la pelota atrás Buscando el costado Sin R1 Si Pérez Este chico Está intratable No le sacan la pelota Parece que el árbitro Lo ha visto bien Nos acomodamos atrás Precos Ahí 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 Corner cruzado Que llega justo Al cláter De ese volcán Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Muy buen balón A la espalda De la defensa Atentos Que busque el área Y acá se acaba La oportunidad de anotar Un buen ataque Todo bien Balón que le queda Justo en el cinturón Del terreno Juegan por el carril De afuera Es buena la pelota atrás Enorme El despeje Que hay que verlo Para creerlo Y las Jota controla eso Porfa Jota Tírate Soto 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 Tírate Para el segundo Listo Tiro de esquina Justo al corazón Del área Hay espacio Para meter la bocha Ah Solo yo bajo Solo yo bajo Pregunto Ah bueno Ojito Es una gran bocha Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Juez Juez Pega Soto Quiere tirarse Para el segundo Palo Soto Jota Meia Luna Pero que Tsunami De oportunidades En el área Llegó la bocha Y la rechazan ¡Voy bombazo! Ahí queda la pelota En las manos De los tiros Jota Jota Darlos Bien El referí Que dice Que Vamos bien Vamos bien Estamos bien Vamos Mantenemos la presión Saludos Saludos Saluden A los 12 Televisión Tenemos Ahora Todos Que Estar En el Canal De Quil Para que No te marquen Tanto Ya más rápido Estamos Estamos Muy Animados Saludos A todos Saludos A Girando Y Cruz Ya hablamos Ya Concentraditos Vamos Concentraditos Vamos Vamos Se viene ya El arranque Del segundo Tiempo Del partido Ojalá Fernando Que este Segundo Tiempo Sea Muy parecido Al primero Interceptando El pase Y lo Papi Levantando El balón Dale Tiempo Eso Capi Arquero Armamos A pesar De la Molestia Del público Van a jugar La pilota Atrás Ahí Lo encontró Bien Metido Entre líneas Atento Que se viene Una ocasión Y así Le pega La pilota Ahí Yo Vi Esa Mi Mierda De Evasión Yo Creo Que La intención Fue Buena Fernando Lástima Que esa Pelota No quiso Entrar Ahí No Para Río Mati Vieron La cara De la Pelota Cuando La Regalaron Le hicieron La dejar La dejará A Willan Corre Rodríguez Valor Interceptado Han completado La jugada Mucho Mucho De uno Vamos a Armar Medio 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 Y Continúo Por el Costado Sácalo 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 No Empiecen Bien Bien Abierto Póker Suelta ese Bueno de uno Y venga Para mi lado Póker El árbitro Con la ley De la ventaja Se viene El centro Y nos Aventamos De primal Sintiaba La pelota Rodríguez Guilts Bien Este girando Yo lo amo Maravillosa Jugada Ahí llega La ayuda El árbitro Que señala La falta Es muy Arriesgado Pegarle al arco Bajen 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 Mi 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 Brillante cambio de juego Y va moviendo la pelota De un lado a otro pacientemente Y ahora que tiene la pelota A moverse, a tocar, a tocar Quien le llega no se le vaya a Gula Eso A ver si se ponen de acuerdo Y le dice Giles son sus compañeros por favor Ya entramos en el último cuarto de oro De partido Llega cortando bien y recupera Es Giraldo Con la línea, la línea Como va la línea Fuerte el entrada Y acá se viene la tarjeta seguro Hace bien el árbitro sacando La tarjeta amarilla No pero no es que se le pega La marca dice el hombre La pelota que va a arrosa siempre Estaba bien para meter al centro Pero cuál es el arquero Suya se aguda arquero de cabeza Mal padrío La del camello No le digo 10 minutos para que se termine el partido Pata el Rivas Vaya Mati, vaya Suya Mati Balón cargado de peligro No es nada Mirando el balón Soto Esto más adelante Giraldo Bien Cerrado, cerrado Ahí se quedó tapado En la defensa Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Gutiérrez No le digas eso Bala pero también parece que va a llegar Ahí está Lo encontraron Se viene el gol atentos Ahí está Lo que va a pegar ¡Bala en el polo! Vale Por favor, por favor Ordenados aquí atrás Soto, Soto Cerrado Eso Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir con ella Fuimos en bloque Excelente Así llegamos al final del partido Así arranca el torneo Con los tres puntos en la bolsa Ya Mejor manera De comenzar el camino Imposible Bien Encerna Bien Presenciando los cotejos Bacana Estos son los últimos partidos Subió en la puerta Bien Excelente La asistencia es de quien Oh Diego Pues si el rival no cogió estadísticas Por si tienen un ilegal mal inscrito Ahí Pedimos los tres puntos Y los momentos destacados Y continúan por el costado Es buena esa pelota ¡Cool! Con este gol Abrimos la cuenta Y espero que sea Interceptando el pase Estuvimos cerca de gritarlo ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? ¡Y les pega con un tubo! Y ahí está Deciden jugar en corte el córner Se lamentan los jugadores ¡Ahí está el tiro! ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Gol! Ahí lo encontró bien metido Entre líneas Atento que se viene una ocasión ¡Y así le pega la pelota! Si lo clavaba Era una Fuerte entrada Y acá se viene una tarjeta seguro Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Bueno Vamos para el segundo partido Contra ¡Re!